Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían Y que si hubiera suficientes días, agradecer tus maravillas, la eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar Te quiero en mí Te amo por tu dedo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma viva Te amo con pasión, te amo con favor Y te amo más que a mí misma viva No tengo otra razón para existir Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar, te quiero en mí Te amo por tu dedo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma viva Te amo con pasión, te amo con favor Te amo más que a mí misma viva Te amo por tu dedo, te amo yo eterno, te amo más que a mí mismo Y yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mí misma vida. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Y a ti llamó a Siva y le preguntó a alguien de la casa de Saúl, quien yo puedo ayudar. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siva le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en Lodevá, tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad, y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar o de favor. David pregunta a Siva, háblame más de este hombre. Señor, por favor, ya díganme su nombre. Señor, rellámame mi vos, él, más él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda, manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le ha metido usted, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo, yo te devolveré, voy a restituir, lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey. Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo, yo te devolveré, voy a restituir, lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey. Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de barro vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el corre devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Dios me rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedar en sufrimiento. Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Tu alabas, simplemente alabas, estás llorando alabas. En la prueba alabas, estás llorando alabas. No importa alabas, tu alabanza en el sucharam. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían. Camina contigo, ordenó si te diga. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente de esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él enciende a sus manos, es hora de vencer. Tu alabas, simplemente alabas. Estás llorando alabas. En la prueba alabas. Estás sufriendo alabas. No importa alabas. Tu alabanza en el sucharam. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es grabada para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Exalme al Señor, canta ya al Señor y alaba a Dios Nuestros corazones, insaciables son Hasta que conocen a su Salvador Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos, nos recibe hoy Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a beber, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nuestro amor Tal y como somos, nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Y Él es el agua que a beber, nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré a ti Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te anhela y tiene sed Mi alma te anhela y tiene sed Mi alma te anhela y temprano 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 Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque si diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Me ha sostenido Dicenlo una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oscar, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Dile, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar Cree lo que está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí para guiar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Sí, Señor, cántale a Él El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar Cree lo que está aquí El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Oh, Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí No es más, Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Levanta tu voz Muévete en mí 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 El Espíritu de Dios Muévete en mí El Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Deaj que el Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Deja que el Espíritu del Señor se mueva, si pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile espíritu muévete, oh toca mi mente, toca mi corazón, muévete con tu poder, oh aleluya. Si Señor, deja que el espíritu de Dios se mueva. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y los nudo odiar. El valle de huesos, de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal, quien pueda resistir, ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy Al distinto incomparable Poderoso Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Tiemblan ante ti la tierra Demonios suben ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran yo soy Al distinto incomparable passions and poderoso El yo soy ¡El yo soy! ¡El yo soy! El yo soy El yo soy El yo soy Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad 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 Mostrado ante ti, mi corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a mi Te adoro a mi Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a mi Te adoro a mi Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amantes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes tu fidelidad Grande es tu fidelidad No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad ¡Gracias! 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 Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos tu deber. Mi corazón adora tu hermosura, mi esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, triunfoso por siempre Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres Dios. Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Señor. Soy gloria. Soy gloria. Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Levantas tus manos y ahí me estás Señor, tú eres grande El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Tiembla a su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Con grande es Dios El esplendor de un rey Destino en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Y convierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz 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 Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios ¡Cántale cuán grande es Dios! ¡Cántale cuán grande es Dios! Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está El tiempo está en Él El principio y el fin El principio y el fin La tríquida en Dios El manejo Espíritu Cordero y el león Cordero y el león Pantale Jesús Pantale Jesús Todos lo verán Pantale Jesús Pantale Jesús Pantale Jesús Pantale Jesús Pantale Jesús Tu nombre sobre todo es el destino de alabar Y me servirá cuando hay esos tu nombre Tu nombre sobre todo es el destino de alabar Y me servirá cuando hay esos tu nombre Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Es Dios cantaré cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Cuando hay esos tu nombre sobre todo es el destino de alabar Mi corazón En toda la canción Lo agradece Lo agradece Mi corazón En toda la canción Lo agradece 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 Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Bendito. Bendito. Bendito Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, tígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo que a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mi Me amaste a mi Te adoramos Te adoramos Minístrame ¡Gracias! 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 Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Así eres tú, Señor Así eres tú Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor Es cierto En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Jesús Y eres tú Y eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Y eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Así es Eres tú Eres tú Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús Confía en ti, Dios Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en ti, Dios Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Si mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré, Señor Pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor Hoy en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te adoraré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Sí, Señor En todo tiempo, Señor Te alabaré, te alabaré, te glorificaré,藏ir el amor Mi buen Jesús, mi buen Señor, mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Sentado a la espera de un atardecer Flotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Me envuelves hoy con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Recibido en ti Recibido en ti Tu sangre en mi Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios 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 Oh 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 Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios A mis hermana que yo caminé Tu amor ahogó todo el temor De rescatar Señor yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por Tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y Él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Yo solo sé que yo soy su hijo de Dios Y Él es mi padre y mi padre me ama Me ama, me ama, me ama Abriste el mar para que yo caminé Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por Tu gracia Yo soy hijo de Dios y yo cantaré Oh yeah, yo soy un hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias.